Música Bueno, estamos muy contentos porque estamos esperando que no hagan las carreteras porque cuando llueve esos caminos se ponen que ni para animales estamos muy contentos porque ya están en proyectos y están trabajando para hacerla Música Muy maravillosa viene porque yo andaba para allá viviendo eso por ahí y yo quedé encantado, yo me he encantado, sinceramente que sí porque de verdad yo no esperaba, yo no esperaba que esto iba a ser así como la estrada Música 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 Música